Mira sapo, tú no sirve, te metiste con la aldea En la cueva con me pinga, tú no vejo, tú eres ciega Los aldeanos me ayudaron a pensar de otra manera Ellos cambiaron mi vida, despertaron mi conciencia Es verdad que ando nunca a una mochila Es verdad que no está en Cuba, no te voy a decir mentiras Aquí hay mucha censura, le descargo por su pira Pues yo quiero el día pa' rato y aquí no iba a tener vida Vamos a ver cómo te explico, intentando acerrar Eres un mojón y pico y estás fuego, cantidad Prueba cantando bala, toque el trejo, baila salsa Papi, convierte en taza pa' ahí si alguien te descarga ¿Y qué es tú? Que la tía no es estúpido y que no te agrada Que te agrada a todos los cubanos, con su dolor está haciendo las balas Tú eres una fotocopia chulo, revisa la mierda que grabas Y dime si no te pareces a toda esa mierda que hablando tú cada Tienes cara de caro a ti sin tu penado queriendo invitar unos cuernos En el porca guardeo, viste mi mierda y contigo no estuvo de acuerdo Eres un inerto, no eres rapero, ni haciendo el intento Pues pa' eso tienes que tener talento Yo sé bien que necesitas hacerte virar Porque tú no te escuchabas en ningún lugar Pero faltando el respeto, papi, tú le hiciste mal Es lo que pasa cuando las cabras se salen de corral Mira su anormal, yo te vengo a refrescar Lo que han hecho los aldeanos pa' la historia quedará No puedo decir lo mismo de tu trayectoria, papi Pues no creo que en tu puta vida haya escogido un lápiz Ahora veo a este sapo mandadito por la boca Lo estoy midiendo y no pa' ropa Se pasó de copa, la cabrita quiere ser cabrón Yo, pa' menos quisiste causar esa impresión La conclusión, el ignorante es ignorado Te hicimos caso, mírate, tiramos un cabo Juega con los de tu lado, tranquilito Y abandonas el hub Tú es lo que estás pa' un hombrecito No te lo va a ganar a costilla estos tipos Tu cullita, tus rimitas y tu chimecito Siga con el mojoncito El nombre Juan es mejor que al final Y el acerito más te pasa el borrador Yo sé bien que necesitas hacerte virar Porque tú no te escuchabas en ningún lugar Pero faltando el respeto, papi Tú le hiciste mal en lo que pasa Cuando las cabras se salen del corral Mira na, te equivocaste, papo Tú no eres cabra, tú eres sapo El mayor problema es que eres muy bocón O menos eso demostraste eso bufón Yo sé bien que necesitas hacerte virar Porque tú no te escuchabas en ningún lugar Pero faltando el respeto, papi Tú le hiciste mal en lo que pasa Cuando las cabras se salen del corral Mira na, te equivocaste, papo Te virar porque tú no eres cabra Tú no te escuchabas en ningún lugar Pero faltando el respeto, papi Tú le hiciste mal en lo que pasa Cuando las cabras se salen del corral Es lo que pasa cuando las cabras se salen del corral Tú no eres sapo Tú eres tronco animal Aaaaaaah! ¡Gracias!